¿Cómo están amigos de YouTube? El día de hoy les tengo este video, el cual consiste en el bloqueo de teclas de una pantalla. Aquí tenemos una pantalla marca Mastertech de 28 pulgadas, la cual tiene ese problema. Aparece inmediatamente con el teclado bloqueado. Si nosotros presionamos cualquier tecla, nos mandará el mensaje donde nos está confirmando el bloqueo. Pero si nosotros no tenemos ningún tipo de control, la pantalla quedará completamente inútil, por decirlo de esta manera. Ya que con el teclado bloqueado no podremos realizar ninguna función. La única función que permite realizar es la de encendido y apagado. Por eso, aquí en este video, les mostraré cómo hacerlo con el control original, que aquí lo tenemos. Y con un control universal, en caso de que el original se nos haya dañado completamente o no lo tengamos. Primero, vamos a hacer este proceso con el control original. Ya que si nosotros tenemos el original, no necesitamos ningún tipo de configuración. Él irá directo a la configuración. Presionamos las teclas para que vean que el bloqueo sigue activado. Como pueden ver el mensaje, ahí lo tenemos. Con el control original, lo único que nosotros haremos es ingresar a la parte del menú. Cuando nosotros estemos en la parte del menú, nos iremos a las configuraciones. Buscaremos la que dice qué es la parte de seguridad. En este tipo de pantalla se nos muestra de esta manera. Como pueden ver, el menú lo ocupa la pantalla completa. En esta, volveré a ingresar. Tenemos la primera configuración, que es la parte de los canales. La segunda configuración, que es donde se mira la parte del brillo, contraste y todos esos detalles. En la tercera configuración, tenemos la parte del sonido. En la cuarta, lo que es la parte del tiempo. Si la queremos, ejemplo, si nosotros estamos ya acostados y nos quedamos dormidos, también la podemos configurar para que ella se apague sola. Donde le podemos dar unos 15 minutos, media hora, hasta una hora. Y ella automáticamente se apagará. Pero la parte más importante es en esta configuración. Ahora, moveré un poco la cámara para que ustedes puedan observar. Como pueden ver, aquí tenemos la parte del idioma. Tenemos idioma español. Y aquí nos manda directo, donde tenemos bloqueo de teclas. Y como pueden ver, la configuración se encuentra encendida. Si yo lo pongo en la orden de apagado y vuelvo a presionar menú, la configuración ya quedó guardada. Así que si yo toco nuevamente una tecla, como pueden ver, ya el teclado ya está funcionando. El problema se ha solucionado. Ahora, volveré a activar el bloqueo de teclas. El bloqueo de teclas se activa de la misma manera. Lo puedo hacer con el control, pero también se puede hacer de manera manual. Por eso, deben de tener mucho cuidado si ustedes tienen niños pequeños que no anden tocando esta parte de las configuraciones de una pantalla. Ya que este bloqueo de teclas se puede activar y desactivar desde el menú. Se puede hacer con el control. Y se puede hacer también de manera manual. Pero al hacerlo de manera manual, ya quedará solamente para desactivarlo con el control. Volveré a activarlo nuevamente. Lo dejo encendido. Volveremos a probar. Y como pueden ver, el mensaje lo tenemos nuevamente. Ahora, lo vamos a hacer con el control universal. Este es un control que aquí es conocido como control panameño. Se los voy a mostrar un poco más de cerca. Este control, en mi video anterior, yo solamente les mostré una manera de cómo configurarlo. Bajaré un poco la cámara porque tenemos mucho brillo. Pero también hay otra manera que aprendí hace poco. Donde nosotros mantenemos presionado lo que es la tecla Z y la tecla de encendido al mismo tiempo. ¿Cuál es la manera anterior que hice en mi video? Se las voy a mostrar de esa manera primero para que así no se confundan. En la descripción del video, dejaré el enlace del video anterior. En el video anterior, les mostré presionando la tecla Z. Solamente la mantenemos presionada de esta manera. Y la luz roja inmediatamente empezará a parpadear de esta manera, como pueden ver. Pero lo debemos de hacer frente a la pantalla. Pero específicamente a la parte donde tenemos el sensor. ¿Cuál es la otra manera para configurar este control? Para que nosotros no mantengamos presionada la tecla Z de esta manera. Como les dije anteriormente, mantenemos presionada la tecla Z y la de encendido al mismo tiempo. La luz se mantendrá activa. Soltamos las dos teclas y solamente presionamos la tecla de encendido. Y el control quedará en manera automática. Como pueden ver, la luz ya está parpadeando sin que nosotros estemos tocando ninguna tecla. Y él automáticamente ha empezado a buscar. Pero para que él pueda encontrar y se pueda configurar con la pantalla, lo debemos de hacer frente a la pantalla en la parte donde tenemos el sensor. Porque si nosotros lo ponemos en otra parte, no nos configurará para nada. Debemos de ser pacientes, ya que en algunas pantallas este proceso es un poco más dilatado. Tendremos ahí por unos segundos. Como pueden ver, este proceso es dilatado. Cuando ya nos salga volumen, solamente le damos volumen. Como pueden ver, ya el control ya está configurado. Volvemos a bajar el volumen nuevamente. Y el control ya está listo. Como pueden ver, ya está funcionando sin ningún problema. El control universal ya está trabajando. Para desactivar el bloqueo de teclas con este control, debemos de hacer la misma configuración que hice anteriormente. Entramos nuevamente al menú. Y solamente nos moveremos a la parte de la configuración. Volveremos a seleccionar el bloqueo de teclas. Lo dejaremos en orden de apagado. Y volvemos a salir nuevamente con la tecla de menú. Ahora, el teclado ya está desactivado. Como pueden ver, lo hice de dos maneras. Con dos tipos de controles. Donde tenemos el original y tenemos el universal. Así que espero les haya gustado este video de cómo quitar este bloqueo de teclas. No olvides dejar tu comentario y suscribirte a mi canal.